... considerando esta lugar como un exceso eso se llama patagonia política patagonia con compromiso, con la comida, con la gente y miren lo que nos dice el doctor cuando le toca tener una persona de estas que sale del hospital le toca esos recursos conseguirle zapatos, comprarle medicamentos y ahí si no parto plenamente la posición del doctor por la mano de victoria, no me parece justo no me parece que eso sea lo correcto si dentro del plan de desarrollo habíamos plasmado un programa como este pues asistimos de los recursos para poder que ese programa funcione y el problema ahí, señora Presidente no es de la política pública social ahí no es que haya llegado mal hecha no, ahí es falta de compromiso falta de interés que se interviene en la mente dentro del informe hay un tema que le llama la atención doctor Eitel Eitel dice que dentro de las actividades del 2007 dice actividad realizar una caracterización sociográfica de la población habitante de la calle municipio de Turbán se logró caracterizar 45 personas y dice que que poniendo en cuenta que es una cosa muy difícil eh encuestar claro las circunstancias de afectación emocional y que son personas desconfianas debido a que habitan en la calle pero eh dentro de la edad 3 de los avances del 2007 dice realizar seguimiento del cumplimiento a los dejes y